Tener un trabajo en estos tiempos es una tarea difícil, pero conseguir uno en el ramo informal para muchas personas representa más que un reto. De los trabajadores que laboran de manera independiente, 75% indica que está dispuesto a cambiarse a un empleo que les ofrezca seguridad social o prestaciones. Sin embargo, la moneda tiene dos caras, pues el 45% de los trabajadores formales que ya tienen estas prestaciones asegura que las podrían dejar para trabajar por su cuenta y ser más dueños de su tiempo. Así lo revela la sexta encuesta anual ahorro y futuro. Una de las cosas que hacen tan atractivo un empleo formal es el famoso ahorro para el retiro, pero si bien 84% de los trabajadores formales piensa que contará con su afore cuando se retire de la vida laboral, 67% considera que su pensión no será suficiente para mantener su estilo de vida. De esta manera, 87% de los formales y 79% de los informales coinciden en que deben hacer algo para atender esta necesidad, pues actualmente el trabajo es escaso y las pensiones son raquíticas. MBM Televisión.